Una tipa rapa, ¿cómo te gusta a vos? Esa tipa vino a consolarte Un poco de amor francés no muerde Su lengua no, no es sincera Pero te gusta oírla Es una linda nación con un defecto Con uno, dos Y es un cóctel que no se mezcla solo Quieres y quieres más Ya no la engatuzas Es una copa de lo mejor Cuando se ríe Quieres y quieres más Ya no la engatuzas Es una copa de lo mejor Cuando se ríe El lujo es vulgaridad Dijo Y me conquistó De esa miel No comen las hormigas Una tipa rapa ¿Cómo te gusta a vos? Esa tipa vino a consolarte Quieres y quieres más Ya no la engatuzas Ya no la engatuzas Es una copa de lo mejor Cuando se ríe 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 Gracias.